¿Qué tal amigos? Los saludos, amigo Ángel de los Santos. Un amigo muy especial, al quien aprecio mucho, y vamos a estar hablando con él de muchas cosas, qué está haciendo con su carrera, sabemos que trae buenos temas, sabemos que está entrándole al tra, que va a grabar con O.G. el movimiento, con Osmani, para muchas sorpresas. Pero ya para presentarse, él es nuestro querido amigo Alex Rivera. Alex, antes que nada, qué gusto saludarte, hermano, ¿cómo estás? Igualmente, Ángelito, muchísimas gracias, como tú lo has dicho, la verdad, muy feliz, contento, porque de alguna forma ya estamos saliendo de este trágico momento que nos pasó de la cuarentena, pero muy feliz, con nuevos sueños, y pues listo para seguir para adelante, Ángelito. Platícame, parece que por ahí me enteré, me dijo un pajarito como que quieres incursionar en el Urbano Ranch, alguna combinación de y tu música regional mexicana. ¿Cómo te pareció la idea, los proyectos que están estado planteando? Fíjate, Ángelito, que gracias a Dios, este, yo considero que la música es lo más importante en mi vida, ¿no? Y la música es tan tan maravillosa que uno puede hacer fusiones, de repente, me tocó la oportunidad que me presentara mi amigo OG, el del movimiento, me presentó Osmani García y me presentó a Yancelin Rivera. Entonces llega Osmani y me dice, ¿sabes qué, amigo? Me gustaría grabar contigo una canción. Yo les propuse grabar el tema de Dime la Razón y prácticamente producirles el tema, y pues me dieron la oportunidad y vamos a hacer algo grande con ellos, viene algo muy, pero muy padre, algo que nunca había incursionado yo, pero estoy muy feliz, Ángelito, porque la verdad yo sé que vienen grandes cosas y sé que a la gente le va a encantar, ¿no? Que es lo más importante. Oye, y ese tema fue un súper éxito y sigue siendo un éxito. ¿Cómo lo, cómo lo vas a, crees que va a salir en la voz de una mujer, en Yancelin, que es una mujer súper guapa, hermosa, divina? O sea, ¿cómo crees que se va a escuchar eso? Pues fíjate que yo la verdad vislumbro algo muy padre y más porque yo escribí la segunda parte de la canción para que Yancelin la cante. Prácticamente vamos a hacer en la canción un crossover de la música regional mexicana con el reggaetón o el urbano ranch que traen ellos y prácticamente, amigo, fíjate que se hizo una segunda parte para Yancelin y sé que la gente le va a encantar porque creo que mucha gente cuando la canción fue un boom con la gente, que le rompió el corazón como dice la canción, la gente se quedó esperando esa segunda parte y en esta canción, en esta segunda parte, la mujer dice el por qué me dejó, ¿no? Porque la canción dice dime la razón. Entonces esta es la razón por la que te dejé prácticamente, ¿no? Yo sé que la gente le va a encantar. Oye, qué padre, pues vamos a estar esperando esa rola que todos la escuchamos. ¿Quién no? ¿Quién escribió esa canción? Esa canción tan hermosa. Amigo, empezó más o menos la pandemia en marzo, empezamos prácticamente como enganando el año para nuestros proyectos. ¿En qué estabas tú en ese momento y que todos como que ponen en estampa? Fíjate, amigo, que la verdad estaba muy feliz porque yo saqué una canción que se llama La Carta y este el año pasado la canción se viralizó porque la canción habla de la migración mexicana, ¿no? De la gente inmigrante. Bueno, prácticamente de todos los inmigrantes, no nada más de la de la de lo mexicano, ¿no? Porque en los Estados Unidos y en el mundo hay mucha gente de muchos de muchos países que que de alguna forma están han sido han sido inmigrantes. Te digo que la verdad estaba muy feliz porque la canción venía bien viral, ya tiene alrededor, ahorita prácticamente de 20 millones de vistas en el YouTube y amigo, estaban ya haciéndome invitaciones para programas de televisión, incluso me han buscado de fundaciones de grupos migrantes porque quieren ayudar de alguna forma con la canción, motivar a las masas, ¿no? Entonces venían cosas muy padres, esto que pasó de la pandemia, pues prácticamente frenó las cosas, pero como te digo, estamos muy felices, amigo, de que de que venga lo bueno, ¿no? Y sabemos que tú también eres empresario, tienes tu negocio, ¿cómo te afectó en este momento? ¿Cerraste tu restaurante, lo manteniste, tuviste para llevar o cómo te manejaste? Sí, entonces fíjate que la verdad, la verdad, este, estamos muy tristes porque tuvimos que de alguna forma, cuando pasó este, este llamado a cuarentena, tuvimos que descansar el 80% de nuestros empleados, cosa que nos duele mucho porque siempre en Loret Café hemos querido ser una empresa que, que apoye, apoye el trabajo y apoye a las personas, ese fue el primer, el primer golpe, ¿no? Que perdimos el 80% de empleados, la verdad, este, la gente, nuestra clientela, hubo mucha clientela que, que de alguna forma se fue porque tenían miedo de salir de sus casas, tenían miedo de alguna forma venir al restaurante, entonces las ventas bajaron prácticamente un 90%, ¿no? Entonces, este, estamos contentos de que ahora de alguna forma la gente ya esté viniendo de nueva cuenta con nosotros, aquí en el área de Onage, ya nos dieron permiso de abrir al 50% y pues estamos contentos de que la gente ya está visitándonos, este, que de alguna forma están regresando con nosotros y preocupados de alguna forma porque queremos que esto pase lo más rápido posible para regresarle el empleo a las personas que trabajan con nosotros y que puedan seguir adelante con sus, sus trabajos y sus vidas, ¿no? Qué hermoso. Oye, amigo, me gustaría, porque tú en su momento tuviste, firmaste con una disquera que se ha vuelto metida en una controversia con del récord, con Ángel del Villar, estuvo el FBI la semana pasada, ¿cuál fue tu experiencia? Yo estaba viendo videos tuyos de ese momento y te mirabas que estuvo feliz. Me gustaría que compartieras con nosotros, con todo respeto, con toda confianza, ¿cómo fue tu momento, el proceso y por qué te saliste de esa disquera? ¿O qué vistes tú de todo ese rumor y qué es ahí? Claro, fíjate, amigo, que prácticamente yo siempre lo he dicho, el tiempo que yo estuve con del récords no fue una grata experiencia, pero tampoco fue algo malo, ¿no? O sea, prácticamente creo que artista y compañía no hicimos química, desconozco realmente lo que esté pasando actualmente con del récords, solo te puedo decir que de alguna forma, el tiempo que yo estuve ahí yo nunca vi nada chueco, nunca vi nada malo, es más, prácticamente no me dejaban entrar a la disquera, o sea, yo casi no iba a la compañía, pero sea lo que esté pasando, pues yo creo que prácticamente esperamos que pronto se aclare, y por la mejor de la suerte para el señor Ángel Delviar, ¿no? Yo la verdad no, no, no es, no es ni, no es ni mi enemigo, ni mucho menos al contrario, mi contrato discográfico terminó con ellos el 13 de agosto del 2017, y le deseo lo mejor, igual a Gerardo Ortiz, este, espero que que esto sea un malentendido y que pronto se aclare, ¿no? Yo la verdad salí a la compañía en agosto, y en el 2018 tuve la oportunidad de platicar con el señor Ángel Delviar, y terminamos bien, o terminamos bien, tanto la relación de trabajo, como la relación de amigos, ¿no? O sea, no te puedo decir que somos los mejores amigos, pero sí, me gusta cerrar ciclos, y yo con el señor Ángel Delviar, le dije, señor, le debo algo, no le debo nada, muchas gracias, que le vaya bien, igual me dijo, mi Alex, eres muy talentoso, que te vaya bien, estamos a mano, puro para adelante, ¿no? Entonces, la verdad, terminé yo bien ahí, y ojalá que lo que esté pasando, pues solamente sea malentendido y que no sea nada malo, ¿no? Claro, cuando dices que no fue tan grata tu experiencia, ¿cómo sientes que no se tenía el apoyo que me dio de tu talento, o a qué te refieres? Amigo, perdón, te cortaste un poquito. Cuando dices que no fue tan grata tu experiencia, ¿crees que no te dieron el apoyo suficiente, no le pusieron tanto interés a tu propio, o cómo lo pudieras tener el no gratis? Pues lo que pasa es que hubo muchos, hubo muchos, muchos mitos, amigo, prácticamente decían que a mí la disquera me había firmado para, para que la carrera de Gerardo Ortiz no creciera, por otro lado hubo, hubo otro mitote que decían que me habían firmado que porque buscaban la oportunidad de que Espinosa Paz siguiera creciendo, o sea, hubo muchos mitos, ¿no? Pero yo creo que prácticamente lo que sucedió fue que, como te digo, no hubo una química artista compañera, yo creo que del récords no entendió mi música, yo no soy un artista que cante corridos o que cante canciones con un mensaje dañino hacia la mujer, no soy un artista que cante cosas que puedan de alguna forma dar un mensaje negativo a la gente, entonces yo creo que la disquera no me entendió, la disquera no, no entendió la música de Alex Rivera que es música de amor, música de, de desamor, música ranchera, música que, que a lo mejor te incita, lo más que te puede incitar en mi música es a que extrañes a alguien o que mandes a volar a alguien, ¿no? Pero nunca, nunca algo contra la mujer, nunca algo contra, contra, contra los niños, al contrario, yo me preocupo en mis canciones en mis composiciones, que, que los niños tengan un buen mensaje, yo quisiera que de alguna forma la gente retomara la forma de enamorar antes a las mujeres, yo, yo, a mí me tocó todo el día a mi esposa, yo era de darle serenatas, de mandarle flores, de hacerle cartas, ella me hace cartas a mí también, entonces yo siento que ahorita con la nueva tecnología, la gente está mal aprovechando la herramienta que es el internet, y precisamente hay una canción que se llama La Bestia, que yo escribí para los Tigres del Norte, este, que muy pronto tendrán por ahí noticias y novedades con ellos, pero esta canción la escribí precisamente porque la juventud y la humanidad tiene que recordar que de alguna forma estamos aquí para darle para adelante, señor, 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 claro, muchísimas gracias, que le vaya muy bien, gracias, claro que sí, y entonces, entonces contigo todo terminó bien, no hubo demandas, no, porque Gerardo lo acusa de fraude, de que de artista y todo eso contigo, gracias a Dios, sí, amigo, fíjate que prácticamente este, yo no demandé, había una persona que quería hacer una demanda colectiva en ese tiempo porque muchos artistas se sentían abusados, se sentían explotados, ¿no? Y me invitaron, me dijeron, oye, te sumas a la campaña, que vamos a hacer una demanda colectiva contra del récord, pero prácticamente, amigo, yo no quise aceptar, porque como te digo, a mí el señor Ángel de Vida no me hizo nada personal, ¿no? O sea, simplemente para negocio, y creo que en el negocio no nos entendimos, y eso fue la, lo que pasó. Este es parte de hoy y el movimiento para el periodista de las estrellas, Ángel de los Santos, con mucho humilde respeto, usted lo sabe. Yeah, this is record, baby. La fama, 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 el precio de la fama. La fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama, el precio de la fama. Trata tranquilito, dime tú si estás suscrito. Si no estás suscrito, déjame que yo te invito. Entera lo que pasa, pa' que no salgas de casa. Ángel de los Santos, la verdad es de la grasa. Entérate, cómo fue, cómo pasó Chisme fue, cómo fue que sucedió Entérate, si es verdad que lo engañó Que el artista estaba muerto, dime tú quién lo mató Fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama El precio de la fama, la fama, la fama, la fama La fama, la fama, la fama, el precio de la fama Oye, no te olvides de suscribirte Danos like y compartir, usted lo sabe Este fue Oye, el movimiento Pichi Record Patti, la varita mágica Wow, yeah